¡Hola, holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal, donde hoy nos encontramos en Avatar World. Chicos, el día de hoy, ¿qué creen? ¡Por fin, por fin! ¡Es el cumpleaños de Genesis! ¡Sí! El día de hoy, Genesis va a crecer y va a dejar de ser esta pequeña. Esta niña tan pequeñita, chicos, porque el día de hoy cumple cuatro años aquí en este juego. Sí, van a decir que está muy grande para que tenga tres, pero es que bueno, ahora va a tener la evolución donde va a crecer y va a ser una niña más grande. Así que con ello, conlleva a que pronto se aproxima el próximo bebé que tenemos aquí en la barriga. ¿Y qué creen? Pues vamos a cambiarla, chicos, porque los invitados ya están abajo en la fiesta. Ya anda Julio por allá acompañándonos, así que vamos a averiguar aquí qué ropa le vamos a poner a Genesis. Yo tenía pensado ponerle este trajecito, se me hace muy, muy bonito. Así que yo creo que es el que le vamos a poner para la fiestecita. Y de zapatos, yo creo que estos amarillitos. Los que lleva puesto le quedan bonitos, pero como que este le resalta el color más. O estos, no, yo creo que van a ser estos. O al final los que llevaba, sí, los que llevaba. No sé si quitarle el gorro o dejárselo, chicos, pero yo creo que mejor se lo voy a quitar. Ay, aunque tenemos mucha ropa muy bonita, chicos. No sé en sí qué ropa ponerle. Ay, es que me gusta esta lucita también. No, yo creo que le vamos a poner este completo. Se mira muy, muy bonita. Y, bueno, no hay que lucirle tanto porque el día de hoy deja de ser esta niña pequeña. El día de hoy va a ser una niña grande, muy bonita. No, voy a extrañar a bebé pequeña. A bebé pequeña. A Génesis pequeña, chicos. A ver, vamos a dejarla por aquí. ¿Qué ropa se va a poner mamá? Bueno, pues a fuerza me tengo que poner una ropa de embarazo, ¿no? No sé qué ropa se me mirará mejor y elegante. Miren qué bonita se mira esta. Para empezar necesito una que me combine con las zapatillas. Es que me quiero poner las zapatillas, chicos. Porque siento como que lucen más. Yo creo que este... No, mejor este. Yo creo que así se me mira bien, ¿vale? Esta es la ropa que vamos a utilizar. Y en aretes me gustaría ponerme unos aretes rojos. Dejen ver si tengo aretes rojos por aquí. Ah, aretes rojos, aretes rojos. No tenemos aretes rojos, chicos. Bueno, no importa. Nos vamos a poner estos blancos. Listo. Yo creo que así nos miramos bien. Ahora sí, estamos listos para ir a la fiesta. No, 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 no. Estoy muy emocionada. Gorrito. No me voy a poner. Ay, vámonos a la fiesta. Qué emoción. Qué nervios. Los invitados ya están aquí. Ya han dejado los regalos. Deje ahora mismo muchos likes si quieres. Que en el siguiente video te muestre lo que le han regalado los invitados a Génesis. O sea, así como que un video abriendo 100 regalos. Es que no tuve 100 regalos, pero en el video de ayer obtuvimos 1300 likes, creo. Hasta ayer que lo miré. Eran 1300 likes y les dije, chicos, si hay 1000 likes, 1000 personas van a venir a la fiesta. Pues resulta que van a venir más de 1000 personas. 1300. Pero bueno, bueno, miren, aquí están los invitados. Hola, amiga. Hola. Te ha quedado súper linda la fiesta, amiga. Sí, 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 sí. He intentado hacer lo mejor para la peque. Ay, me encanta, ¿sabes? Tengo muchas ganas de probar los postres. Mmm, te han salido súper ricos. Sí, 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 lo sé. Bueno, amiga, te dejo. Tenemos que prepararle la coronita a Génesis porque es la cumpleñera. ¡Tarán! ¿No se la puede poner? ¡No! Creo que se la va a poder poner hasta que crezca, chicos. Bueno, no importa. ¿Dónde está el pastel? Acá está el pastel. Ok. Vamos a ver. Buenas, ha llegado la cumpleñera. ¡Oh! Con que esta pequeña es la cumpleñera. ¡Mira! Una sorpresa. ¡Pim! ¡Pati! Creo que no le ha gustado para nada, chicos. Creo que no le gustó que el payaso haya hecho eso. ¿Qué vamos a hacer? El payaso está asustado, pero le dice, ¡Oh! Tengo algo que te va a gustar. Ok. El payaso va a inflar un globito, chicos, para poderle hacer una figura de globo a Génesis. A Génesis le encantan muchísimo las mariposas, así que mira. Ahí está una mariposa para que juegues con ella. ¡Qué bonito, chicos! Y bueno, el payaso se sigue divirtiendo con los niños en la fiesta. ¡Oh! Y sigue mojando a Génesis. Acá tenemos a Julio, que está preparando las hamburguesas. Muy delicioso. Y acá está el resto de invitados. Este, la niña esta ya le quiere pegar a las piñatas. Pero todavía no es hora, chica. Todavía no es hora de que le pegues a la piñata, así que mejor ponte a saltar el brincolín. Aquí está toda la gente, pero ¿saben qué me hace falta, chicos? Me hace falta ponerle vela al pastel. Necesito encontrar las velas. Bueno, bueno, ya las he encontrado, así que vamos a ponerle la vela. Una, dos, tres, cuatro. Vale, Génesis cumple sus cuatro añitos. Vamos a dejar todo esto por acá, porque esto no lo vamos a necesitar. Y ahora sí, cuando Génesis sople la vela, va a crecer, chicos. Va a dejar de ser esa pequeñita. Ya le vamos a poder poner su coronita. Así que bueno, Génesis está acá divirtiéndose con los niños. Vamos. El payaso es pintacarita también, así que les va a pintar la carita, miren. Vamos a que le pinten la carita de unicornio. ¡Qué bonita! Ahora sigue la otra niña que no sé... Ay, no sé por qué viene maquillada esta niña. La Kuromi viene maquillada. Y a esta le ha tocado de delfín. ¡Qué bonito, eh! A ver, pone una Génesis. Vamos a ver qué le pone a Génesis. En realidad no sé si se le pueda poner. Vamos a averiguar. Luna de conejo. ¿Sí se pudo? Se supone... Ah, ok, se lo puso el payaso. A ver, vamos a ponerle otro. ¿De unicornio o no? No queremos unicornio. A ver, ¿qué otra cosa hay por aquí? Se las pone el mismo. Este tampoco. ¿De conejito? No, chicos. Génesis no puede hacer absolutamente nada porque está muy pequeñita. Por eso es que quiero que crezca para que pueda hacer cosas diferentes. Así que antes que nada vamos a hacerlo de una vez. Vamos a crecer a Génesis. Así puede disfrutar su fiesta de cumpleaños mejorcito. Ahora vamos a limpiar por aquí. Y vamos todos a cantarle las mañanitas. ¿Qué les parece? Ahí está el pastel. Aquí está su sillita. Deja el globo y siéntate por ahí para que le soples la vela al pastel. A ver, chicos. Va a ser hora. Va a ser hora. Vamos, arrímense todos. Todos a cantarle las mañanitas y a estar atentos al momento de que Génesis va a crecer. Estoy muy emocionada, chicos. Re emocionada. A ver, vamos. Tienes que soplarle la vela. Tienes que soplarle la velita. Vamos a encenderla. ¡Listo! A la cuenta de tres, Génesis. Y uno. Y dos. Y... ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué bonita que se mira Génesis, chicos! ¡Guau! ¡Miren cómo creció, chicos! Se mira muy, muy bonita. Ya no es la misma pequeñita. Así que estamos muy felices porque nuestra beba ya creció, chicos. Ahora sí. Entonces pueden ir a seguir disfrutando. Pero antes, antes el payaso va a hacer algo. Va a tomar el globito. Va a tomar la coronita. Y los va a mezclar para hacer una corona muy bonita. Esperen. Necesitamos un globo normal. Vamos a inflarlo. Y ahora sí. Vamos a combinarlo. Y listo. Tenemos una corona muy bonita para la princesa. ¡Listo! ¡Miren qué bonita se mira Génesis, chicos! Ya creció. Ya no se puede poner las cositas de bebé. Ya lo hemos visto. Ahora sí el payaso puede pintarle la cara. A ver, vamos a pintarle la cara a Génesis. Vamos a ver qué le podemos poner. Le vamos a poner este. ¡Uh! Ahora sí, miren qué bonita se mira. Ahora sí todos tienen la cara pintada. O le ponemos un delfín. Mejor le ponemos un delfín. Miren qué chuli, chicos. Ahora sí Génesis puede jugar con sus compañeritos, con sus amiguitos. Vamos a hacerla que le ponga la cola al burro. Vamos a ver si sabe ponerle la cola al burro por aquí. Si lo hace bien, se va a ganar un premio. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerle la colita al burro. A ver si lo pone bien. ¡Uy! No pudo, no pudo. ¡Uy! Estás muy lejos. A ver, más de cerca. Es que no te puedes acercar más. Ahora vamos a ver si lo pone bien. ¡Uy! Creo que no. Ahí está. Le hemos ayudado un poco. Ok. Lo hizo bien. ¡Genial! Vamos a ver. Vamos a ponerle este unicornio ahora. ¡Qué bonita! Vamos a partir el pastel. ¿Qué les parece? ¡Ay! Está muy emocionada y muy exhausta. Vamos a partir el pastel, chicos. Miren Génesis. Está muy contenta comiendo. Ahora se van a ir por acá. Es hora de quebrar la piñata. Señoras, háganse para un lado porque las niñas van a quebrar la piñata por acá. A ver, nos traemos a estas dos. Y vamos a ver cómo es que quebran la piñata las pequeñas estas. Para empezar, Génesis es la primera. Así que a ver. ¡Uy! Se ha trabado, chicos. Se ha trabado. Miren. Agarra el palo con la frente. Una, dos, tres. Vamos a quebrar la piñata. ¡Uh! Vamos a ver qué es lo que sale de esta piñata. ¡Muchos caramelos! Todos los niños corren a tomar un caramelo. Génesis también. Esta por acá. Esta por acá. Y se van a comer todos los caramelos. ¿Vieron? ¡Qué bonito! Vamos a abrirlo. Nos lo comemos. Y todos están comiendo caramelos. Muy delicioso. Vamos a partir el pastel. Vamos a darles un pedazo a cada uno. Que no se nos pase a alguien. Y ya ven. Tenemos pastel de sobra. Tenemos pastel de sobra porque hemos preparado varios. Como estos. Se aproxima el nacimiento del nuevo bebé. Tenemos que hacer baby shower. Revelación de sexo para ver si es niño o niña. Díganme en los comentarios que quieren que sea niño o niña. Ay no. Y ustedes. Yo ya les he dicho en otro video. Yo que quiero que sea. No sé. No sé. Si vaya a hacer lo que yo quiero. Lo que Julio quiere. Él se va a poner a preparar hamburguesas para darle a los invitados. Y bueno. Nosotros vamos a seguir disfrutando de la fiesta. Porque estamos en celebración chicos. Uh. Estamos celebrando un poco. Y bueno. Esto va para largo. Ok. Vamos a tardar un buen rato celebrando. Porque estamos muy felices. De que Genesis haya cumplido años. Y haya crecido. Así que bueno. Nos vemos en un próximo video chicos. Like si quieren que abramos los regalos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye.